Esto es la sepada de tomate, lo que hacemos es triturarlas nada más y le ponemos un poquito de aceite. Un poquito de sal, ponemos esta la aceituna, en vez de ser aceituna normal lo que hacemos es secarla y deshidratarla y hacemos polvo de aceituna. La micromezclu, que es como si fuese la lechuga que ponemos en la ensalada. Estamos teniendo la lechuga por encima, al contrario de lo que suele ser normal en las ensaladas.